He tenido una extraña visión. He tenido un sueño. Más allá de lo concebible por el ser humano. Pero quedaría como un asmo si pretendiera explicar el sueño. Soñé que era... Nadie podría explicarlo. Soñé que era... Soñé que te viera. Pero a un hombre lo callarán de necio si se pone a decir lo que soñé. No hay ojo humano que oiga, ni oído que vea, ni existe mano que deguste, ni nariz que acaricie. Ni lengua que entienda. Ni corazón. Que pueda hacer relato de mi sueño. Le diré a Pedro Sierra que haga balada de este sueño. Se llamará... El sueño... De fondo. Porque no tiene fondo. Y la cantaré al final de la obra, delante del duque. Otra vez cuando muera Tisby, para que quede más graciosa. El sueño... El sueño... Y la cantaré al final de la obra, delante del duque. De fondo. El sueño... El sueño... El sueño... El sueño... El sueño... Si no le importa. Si no le importa. Si no le importa. Buenas noches. Les deseo.